Caminos de tema, vamos a temas de la capital del país de la Ciudad de México. Alessandra Rojo de la Vega señaló que por la noche presentaría una impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dijo que lo haría en la Sala Regional de la Ciudad de México para dar la batalla, señala, en cuanto a la decisión que se dio la semana pasada de anular la elección en la Alcaldía Cuauhtémoc. Alessandra, muchas gracias por tomarnos la comunicación. ¿Cómo estás? ¿Ya presentaste la impugnación o la vas a presentar más tarde? ¿Alessandra? Sí. ¿Cómo estás, Alessandra? Gracias por tomarnos la llamada. Te preguntaba si ya presentaste la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional Ciudad de México o la vas a presentar en unas horas. Sí, muy buenas noches. Estoy aquí afuera del Tribunal Electoral de la Ciudad de México justamente llegandito. Me agarraron en la puerta del coche. Vamos a presentar la impugnación. Realmente el plazo se vence mañana en la mañana, pero de una vez la vamos a presentar. Y bueno, estamos muy confiados en que la Sala Regional, la magistrada y los magistrados van a venir actuando como a lo largo de estos dos meses y cacho, en donde les hemos ganado todas las batallas legales porque nos asiste la razón. Alessandra, ¿cuánto tiempo tiene el tribunal para resolver esta impugnación que presentas el día de hoy? Pues en realidad tenemos todo septiembre, considerando que se puede llegar hasta la última instancia, tendrá que resolver aproximadamente en unas dos semanas para tener el margen de otras dos semanas, menos de dos semanas antes del primero de octubre que tomamos protesta. Alessandra, pues estaremos pendientes de la resolución, seguiremos conversando contigo. Ahí está este recurso de impugnación. Te pregunto rápidamente, no te quito más el tiempo porque ahí está la diligencia que estás llevando a cabo en estos momentos, pero fundamentalmente, ¿sobre qué base construyes esta impugnación? Pues primordialmente que no es violencia política de género llamar a alguien por su apellido, mucho menos hablar de la corrupción, de las tranzas, de 40 años de servicio de esta familia que se me enfrentó en campaña, vimos los videos de Ricardo Monreal hablando de la candidata del PRIAN en Cuauhtémoc, las múltiples denuncias que tenemos de todo el recurso que se invirtió desde Zacatecas, aquí señalamos la corrupción y lo vamos a seguir haciendo y eso no se constituye en violencia política de género. Recordemos que fue su última oportunidad para robarse a la mala una elección que no pudieron ganar por la buena. Lo intentaron tres veces antes y las tres veces ganamos porque nos asiste la razón y las salas regionales corrigió la plana al compadre criminal Armando Ambris. Estamos seguros que esta vez no será la excepción. Has recibido apoyo de simpatizantes de Morena en esta situación que estás viviendo en estos momentos. ¿Cómo tomas este apoyo que sorprende, no, Alessandra? Por supuesto que sí, sorprendida con las muestras de cariño de que más allá de los colores partidistas, intereses políticos, se entiende que esto es un abuso por parte de este sistema corrupto que va más allá de cualquier ideología. Lo vimos desde el presidente Andrés Manuel López Obrador hasta muchísimos simpatizantes de Morena en redes sociales, el apoyo es abierto y me parece que es momento de construir estas alianzas y señalar estas injusticias porque es lo que ha venido pasando desde el 2 de junio. Nos hemos enfrentado a este sistema que justamente es lo que queremos combatir las mexicanas y mexicanos. Este sistema que le hace muchísimo daño, no solo a la política mexicana, sino a la ciudadanía que ya quiere que queden atrás estos abusos que lo vivimos hace muchos años. Nosotros éramos muy jóvenes, pero lo vivimos hace muchos años y lo buscamos desterrar de una vez por todas. Y es justamente lo que combate Morena, estos sistemas de apropiarse por la mala, lo que no ganan por la buena. Alessandra, pues estaremos pendientes de lo que resuelva el tribunal. Te dejamos que presentes esta impugnación y muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Alessandra Rojo de la Vega. Gracias a ustedes por el espacio. Aquí quedo atenta y seguimos resistiendo en Cuauhtémoc. Muchas gracias. Gracias.